En otro orden, yo en esta semana he querido venir con una misma línea de comentarios. Ya el domingo viene lo que es para nosotros una fiesta de la democracia. De cada dominicano y cada dominicana se levanta, va y ejerza su derecho al voto, pero yo vuelvo a hacer un llamado a ejercer el voto con raciocinio a que los dominicanos y las dominicanas se levanten el próximo domingo, se pongan su mascarilla, vayan a los centros de votación, voten por el candidato de su preferencia en cada boleta y regresen a su casa. No se queden en los alrededores de los centros de votación, porque el problema, y yo pienso que nosotros de manera responsable como equipo nos hemos hecho eco. Con perdón, Isabel, después de que, atención Cachicha, después del comentario de Isabel, vengo con primicias, atención Cachicha, vengo con primicias después del comentario de Isabel. Entonces decía que el problema de la votación no es necesariamente ir a votar porque las filas, las filas, si usted se fija, si usted va en una hora que no está tan concurrido el centro electoral, usted no va a durar más de 10 minutos, usted va y hace su fila, lo hace con el debido distanciamiento social, entra, ejerce su derecho al voto y sale. El problema está cuando usted sale del centro de votación. Si ya usted votó, ¿qué usted busca fuera de un centro de votación? ¿Qué usted busca fuera de un centro de votación? Agitando, buscando problemas, dando cuerda, cherchando, váyase para su casa. Cuídese. Y más, y más, que yo vengo hablando de esto la semana completa y ojalá y esté equivocado, más que yo siento que para los domingos, para el domingo, los ánimos están caldeados. Porque estamos en medio de unas elecciones reñidas y estamos en medio de unas elecciones donde hay actores en ellas que no están preparados para perder las elecciones o para no obtener el resultado que ellos entienden que deben de tener. Entonces, mi llamado, mi llamado, es que el domingo vaya, ejerza su derecho al voto y váyase para su casa. No se quede en el medio buscando lo que no se le ha perdido. Váyase para su hogar y espere los resultados en su hogar. En un segundo orden, mi otro llamado es, mi otro llamado es a que nosotros como país, ya que se está acercando el domingo, donde se va a elegir un nuevo gobierno, unas nuevas autoridades, yo estoy haciendo un llamado a todos los partidos políticos a respetar los resultados de las elecciones, porque ya a partir del domingo usted deja de ser peledeísta, usted deja de ser perremeísta, usted deja de ser fuerza, usted deja de ser pueblista, porque me corrigió mi amiga Alfonsina ahora en el grupo, Josué, yo dije fupista, utilice ese término, y ella me dijo que no, que el término fupista no es el término que se utiliza para los integrantes de las fuerzas del pueblo, sino que es pueblista. Usted deja de ser pueblista, deja de ser perremeísta y deja de ser peledeísta, y usted se convierte en dominicano. Usted sigue siendo dominicano. Usted deja de ser de un partido y usted sigue siendo dominicano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como dominicanos? Unificarnos, unificarnos para hacerle frente a dos crisis que tenemos que por un tema de un proceso electoral nos hemos olvidado un poquito de ellas, que son el problema sanitario que nosotros tenemos y el problema económico que nosotros tenemos. Ya a partir de la semana que viene en este país se debe de estar hablando de cómo vamos a seguir reactivando la economía. Cómo nosotros vamos a recuperar, cómo nosotros vamos a recuperar esos tres meses o esas semanas que duramos en cuarentena, que la economía se cerró. O sea, cómo nosotros vamos a enfocarnos en esos dominicanos que van a perder su empleo. Porque aquí lo peor del COVID nosotros no lo estamos viviendo. Nosotros estamos viendo la punta del iceberg. Cuando esas empresas y esas multinacionales empiecen a cerrar sus puertas y empiecen a llegar desempleados a la calle, ahí es donde nosotros vamos a ver lo más profundo de la crisis del COVID-19. Entonces nosotros como dominicanos, como patriotas, como demócratas, a partir de la semana que viene todos debemos de estar unificados viendo cómo le vamos a hacer el frente a eso. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Eh? Yo creo que tú tienes problemas. ¿Por qué? Tú estás medio loco. ¿Por qué? ¿Cómo que estás medio loco? Yo te respeto. Usted es lo que dice, que cómo nosotros vamos a recuperar esos tres meses y que tan pronto pasan las elecciones hay que recuperar el aparato productivo nacional. Y después de todas esas actividades políticas con tanta gente que usted andaba ayer y todos esos rebuses que se llamaron en esta semana, ¿usted se cree que es verdad que este país hay que abrirlo? ¿Este país hay que salirlo de nuevo? No. No. No, porque yo tengo la siguiente tesis. Yo tengo la siguiente tesis. Independientemente de todo, independientemente de todo, en las actividades en las que yo he participado, yo veo que todo el mundo ya se está adaptando a lo que es la covidianidad. Aquí, aquí, ya la gente sabe que tenemos un problema de salud en la calle y que usted tiene que salir con sus macarillas y con sus guantes y que se tiene que desinfectar. Yo no veo prudente que se cierre el país de nuevo. No lo veo prudente. Aquí es lo que nosotros debemos de prepararnos para con las medidas de seguridad y las medidas sanitarias empezar a reactivar la economía y empezar a recuperar el aparato productivo. Empezar a generar el poder de consumo al ciudadano. Yo voy a verte dando su primicia. Yo tengo que prestar mi celular para que tú veas unos videos que yo tengo aquí. Entonces, con relación a mi segundo comentario, eso es lo que yo siento que debe de pasar en el país a partir de la semana que viene. Sin importar cuál sea el resultado. ¿Y por qué yo estoy haciendo este llamado para la semana que viene? Porque aquí hay grupos políticos, sociales y económicos que se están preparando para un solo resultado. Entonces, eso es peligroso. Porque cuando usted va a un certamen, cuando usted va a una competencia, cuando usted va a someterse a un escrutinio, usted debe de ir preparado para dos resultados. Usted debe de ir preparado para ganar y usted debe de ir preparado para perder. Y aquí hay sectores, sectores políticos, económicos y sociales que están preparados para un solo resultado. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque pone en peligro la paz, el sosiego y la estabilidad económica de nuestro país. Entonces, nosotros, nosotros como dominicanos, como electores, como ciudadanos, vamos a ir a ejercer nuestro derecho al voto. Y cada quien lo va a hacer por quien entienda que deba de hacerlo. Al final, cuando usted está frente a esa urna, usted se va a olvidar de todo lo que ha pasado, de todo lo que le han dicho, de todo lo que le han dado. Usted va a votar por quien usted entienda quien deba de ser la nueva autoridad. Pero ojo, ojo, deben de respetarse los resultados, deben de respetarse los resultados y a partir de la semana que viene, Joel, para pasar contigo, debemos de empezar a recuperar la economía de nuestro país. ¡Gracias!